Y ahora nos vamos a Chacabuco, donde vuelve una campaña. Se renueva en realidad una campaña que está desde siempre y vuelve periódicamente. Estamos con Gisela, con Cristina, que nos van a contar un poco más del asunto. Gisela, Cristina, bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Bueno, cuéntenos por qué esta campaña de donación de cabello. Bueno, y en realidad esto surgió en el año 2016, a principios de ese año. Nosotras nos pusimos de acuerdo porque ella es peluquera, yo payamédica. Y bueno, digamos que hicimos como un combo. Dijimos que tenemos que hacer algo para ayudar a la ciudad. Algo bueno, así, un voluntariado, algo que no vi. Y yo había visto que en Varadero hacían este tipo de eventos. Bueno, y ahí surge la idea, nos capacitamos, entramos a averiguar. Y bueno, invitamos a gente y en enero de 2016 arrancamos con el primer evento. Y bueno, se volvió algo muy popular y que además sirve. Y vemos cómo va funcionando y cómo la gente se va sumando. Y se ve la alegría de participar en este tipo de eventos. Y a nosotras nos encanta que todos los años seamos un montón más. Y bueno, después nos... Está bueno, ¿no? Vos como payamédica ves cuál es el impacto, ¿no? El impacto estético, no en todas las personas, pero en algunas causa un impacto muy grande. Es más, cuando más cerca estás de la cura a veces es cuando más mal te ves en el tratamiento oncológico. Sí, sí. Eso, como payamédico uno ve dentro del hospital ese tipo de cosas, pero bueno, no puede llegar desde ese lugar. Y bueno, ella por ahí te puede contar más en primera persona porque cuando alguien está en tratamiento y se da cuenta, lo primero que hace es ir a su peluquero de confianza. Y la tenías acá, Cristina, que en eso es materia dispuesta para colaborar con la gente. Bueno, Cris, contanos a ver cuántas soluciones se le ofrecen con estas colectas de cabello después a personas que están atravesando tratamiento oncológico. Sí, sí. A veces se acercan familiares o las pacientes porque no saben qué hacer con su cabello y porque es un impacto muy grande la caída en un largo total. Entonces vienen a ver qué es lo que yo les aconsejo y yo del día uno les aconsejo, antes de la primer quimio, que se corten el pelo corto, que se atrevan a usar un pelo corto que queda lindo y alocado, o bien desde el día uno que usen la peluca. Claro. La cual nosotros hacemos toda la conexión para que vayan al lugar y le hagan una peluca adecuada a lo que ellas están acostumbradas. Entonces le doy las dos opciones y siempre aconsejándole que el pelo es algo estético, que tiene solución. O sea, que lo bueno es que apoyarse en la familia, que hay otras preocupaciones, que el pelo crece. O sea, hay muchas personas que les cuesta, les cuesta verse sin cabello, como que las deprime. Yo trato de que vean que lo más importante es el apoyo de la familia, de los amigos, que el pelo es estético y que se atrevan a usarlo corto o bien, porque todavía como sociedad no estamos preparados, somos medios ignorantes, que vos ves a una persona, por ejemplo, yo una vuelta me rapeé el pelo y ya es sinónimo de enfermedad. No, a mí me encanta usar el pelo rompado. Claro, claro, claro. Aparte, viste que yo no sé si se emparenta con el género femenino o qué, pero cada vez que hay un cambio importante en la vida de una mujer, generalmente, vos lo verás en la peluquería, se generan cambios estéticos y lo primero es el pelo, viste. Si te ve el pelo cambiado, a veces también hubo cambios de otras cosas en la vida. Sí, sí. Lo psicológico y el cambio estético en la mujer tiene mucho que ver. Y uno se da cuenta del estado de ánimo de las personas a través de expresión, sino de la cara, que a veces muchas personas suelen ocultar su estado anímico o su salud mental, a veces está deteriorada y uno no se da cuenta. Pero cuando le ves el pelo y le ves el cambio, uno presta atención a esas cosas. Bien. Bueno, y contame cómo es esta donación de cabello, concurre a la peluquería, se hace un evento masivo, en qué lugar se hace, cómo se realiza el corte y cuáles son las condiciones que tiene que tener la persona en su pelo. Obviamente yo estoy liquidado, chicas, conmigo no cuenten. ¿Cuáles son las condiciones del pelo de la persona que va a ser donante? El pelo tiene que estar limpio y seco, la única condición, y tener mínimo 20 centímetros de largo para donar o bien se saca el mechón. En realidad, nosotras, trazando sonrisa, bueno, como dice la Cone, nacimos en el 2016, pero hace tres años atrás nos contactaron del voluntariado de La Plata, no sé cómo caí ahí o con la Cone, caímos ahí, bueno, entonces nos eligieron como representante en la zona. El día, mañana sería el día del cáncer infantil, entonces se hace el mes de lazo dorados, ¿no? El voluntariado de La Plata hizo una red en la cual el año pasado empezamos como ocho ciudades, bueno, el año pasado llegamos a 30 a nivel federal porque hubo otras provincias, Santiago del Estero, Bariloche, Mar del Plata, El Chaco y demás. Entonces todos los años la idea es cada uno ir sumando gente. Entonces a mí el año pasado sumé a Recife y como el año pasado Malvinas me contactó para dar la nota, me demandé porque estaría buenísimo que alguien se atreva de Junín y empiece a encabezar a partir de este año que tengan referente en Junín un peluquero o una institución, en la Recife una institución que se acercan a donar cabello y van peluqueros amigos y lo hacen, entonces estaría bueno que se sumen. Y si no quieren sumarse, si alguien de Junín quiere acercarse el lunes a partir de las 17.30 horas lo vamos a hacer, pero es en simultáneo en todo el país va a ser, en el mismo horario. Bueno, y contame cómo llega la gente de la región, en qué parte, por dónde se entra más fácil a Chacabuco, también para dar referencia, nos está escuchando toda una región, así que está bueno darles esa referencia también. Sí, estamos, mirá, el lunes 19 de febrero vamos a estar en la calle La Rioja 147, que es la sede de ALSEC, que nos han cedido un espacio a Trenzando Sonrisas de Corazón, que es nuestra organización, la que colecta las donaciones de cabello. Nosotros centralizamos las donaciones de cabello. Ese día es como la ventana, la vidriera, para que se difunda esto, y además se tome conciencia de la prevención del cáncer, no solo de infantil ni de mamá, el cáncer en sí, como que nosotros tratamos de difundir, bueno, vos venís, das tu pedacito, tu parte, todo tu cabellera, lo que quieras, colaborás con la causa, pero además te llevas el mensaje, y cuando alguien te pregunte por qué te cortaste el cabello, vos podés difundirlo. Entonces, eso es lo que hacemos, replicar. Este lunes 19, vamos a estar 17, 30 horas, hasta las 21 horas, ahí en La Rioja, 147, la sede de ALSEC, y de Trenzando Sonrisas de Corazón, ahora, en Chacabuco. Si alguien no puede venir y quiere hacer su corte, sepa que con el cabello seco y limpio, él puede ir a su peluquero y cortar varias mechitas de más de 20 centímetros, ponerlas en un sobre de papel y enviarlas por correo. No hace falta que sea ese mismo día, lo que nosotros hacemos es puntualizar un día y hacerlo a nivel federal por esto de la ventana, que yo te digo, de esta vidriera que muestra en un solo evento tan grande esta situación, pero la idea es que se replique todo el tiempo y que además estén sabiendo que nosotros recibimos todo el año, y todo el año distribuimos ese cabello a las asociaciones que hacen las pelucas oncológicas, que prestan, quiero decirlo porque no se venden, se dan en préstamo hasta que alguien las deje de usar y las devuelva porque tuvo la suerte de vencer y de poder devolver esa peluca porque ya no la necesita y su cabello volvió a crecer. Perfecto, y si alguien quiere cortarse cortito o raparse, estaría, como dice Cristina, dando un doble mensaje, ¿no? Me rapé porque me rapé, me rapé porque quería y para que no veamos como un extraño siempre al que sale de esta normalidad que nos hemos construido, ¿no? Sí, exactamente, creo que todavía somos medios inmaduros, la sociedad, por eso las personas que atraviesan esa enfermedad no quieren salir a la calle, por ese motivo, porque van caminando y la miran como si fuera, bueno, no sé, un extraterrestre. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y verla con otros ojos. Bueno, esperemos que sí. Y espero, chicas, que todo el laburo que ustedes hagan sirva y sé que sirve para muchísima gente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta labor. Sí, ojalá que algún peluquero de allá de Junín se atreva y que nos contacte y que, bueno, que empiece la movida allá. Ah, eso es lo que no dijimos. ¿Cómo las contactan? Sobre todo para los peluqueros. Trenzandosonrisas.decorazón en Instagram o en Facebook, Trenzandosonrisas.decorazón. Ahí nos pueden contactar o al Facebook particular, también nuestro, al Instagram. El mío es cone.burela. Ahí me pueden encontrar. Y el de Cristina es Ruarte. Cris Ruarte. Cris Ruarte. Ya les digo que estamos por privado, estamos pasando, nos están contactando por WhatsApp y preguntando mucho por ustedes y estamos haciendo enlace, pero bueno, para el que no mande el WhatsApp, ahí dejamos en el aire entonces toda la posibilidad para que las contacten directamente. Ojalá que el lunes o en la semana nos conectemos porque hubo alguien de Junín que se sumó a esta movida. Bueno, un beso, un abrazo grande. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. Gracias.